Nosotros siempre creemos que la edición del año en curso es la mejor. Yo creo que hemos ido aprendiendo mucho, hemos ido conociendo muchos grupos que ahora nos piden volver y entonces ese es nuestro capital, la cantidad de conjuntos de excelencia que quieren venir. Tenemos más grupos exóticos que otros años, tenemos uno más, lo que nos ha también forzado a armar el sonido de una forma diferente. Pero bueno, teníamos la problemática que como el Sheraton ya no es más Sheraton y estaba en construcción, necesitábamos hacerlo en otro lugar y bueno, decidimos que este era el mejor lugar en el parque para hacerlo. La verdad que nos quedó, en realidad nos quedó más cómodo este escenario, no es tan alto y está mejor distribuido. Así que trabajamos un poco más para ver cómo acomodamos los diferentes grupos y el sonido, pero estamos contentos, la verdad que estamos muy contentos. Y otra de las novedades, al menos para nosotros los misioneros, fueron las marimbas hechas en casa. Así que la verdad que, ¿cómo lo viviste a esta situación? Y yo estoy desde el miércoles de la semana anterior a que empezara, digamos, con esta preocupación. Siempre me hago la misma pregunta frente a cualquier tipo de situación. Si puede salir mal algo, entonces tengo siempre un plan B. Yo me pregunté cuando las marimbas tuvieron este problemita para ingresar, qué pasaba si no podían salir de CEISA y entonces ahí dije, bueno, pongámonos a construir por las dudas. Y en una semana se movió un montón de gente, Miguel Brizuela armó todo un ejército de misioneros. Yo pensé que me iban a decir que estaba loca. Los profesores me dijeron, están locos, se van a poner a construir 20 marimbas, es imposible, no dan los tiempos. Hace falta por lo menos dos meses para una tarea como esta. Y en una semana, de hecho ayer nos reíamos porque iban llegando al concierto. Llegaron primero 14 y en la mitad del intervalo entraron otras dos. Iban llegando así, mientras las iban terminando. Y hoy llegaron las últimas cuatro, así que tenemos 20 marimbas construidas aquí. Con la voluntad de gente que no tenía ninguna obligación de hacerlas, simplemente de seguir un sueño de que ningún chico se quede sin tocar. Y este es el espíritu de hacer un concierto. Y yo siempre digo, acá en Misiones se pueden hacer cosas que en otras partes no. Porque nadie cree que es una locura. De hecho, hacer este festival en lo que era el Sheraton antes, parques nacionales. O sea, sumamos la voluntad de muchísima gente. Y todos los grupos que vienen, vienen porque el festival ya está instalado a nivel internacional. Es un festival que es considerado el mejor festival de orquestas. Porque en realidad no es solamente de orquestas juveniles, no infantiles. Es una especie, una mezcla de festival de orquestas con world music. Y tenemos instrumentos diferentes, tenemos nacionalidades diferentes, culturas diferentes. Es un desafío armar el programa, los arreglos para que toquen todos juntos. Y todos nos nutrimos de las culturas que van llegando y nos van enseñando las músicas de cada uno de sus países. Y van mezclando no solo el tema orquesta, lo sinfónico, lo clásico, con Habana, que cierra también hoy, que seguramente se va a lucir y que viene del Latin Grammy hace muy poquito también, ¿no? Sí, sí. Decidimos sumar un par de temas. Tú nombraste a Habana, pero después vienen otros todavía. De Viz tenemos una sorpresa. O sea, como sorpresa no lo digo, pero vamos a terminar, creo que la gente va a terminar bailando en su casa. Bueno, y Andrea, felicitarte porque la verdad que de todos los años hemos visto un escenario en el anfiteatro Ramón Ayala espectacular. La verdad que esto también llamó la atención en este año 2016. Sí, todos los conciertos estuvieron llenos, todos excelente el nivel. Y el Ramón Ayala tuvo una programación divina. Bueno, no pudieron tocar los chicos de Sudáfrica, pero tocaron al día siguiente. Dicimos, nosotros tenemos una teoría, va una teoría, una idea, que acá todo es posible. Entonces, es un festival dinámico. Si algo pasa un día con algún grupo, no importa. Tocará al día siguiente. Y hacemos cambios muy rápidamente. Y, bueno, creo que por eso se puede hacer, porque toda la gente acepta los cambios cuando hay que hacerlos. En general tenemos una programación muy alemana, muy organizada. Todo el esquema de trabajo, desde que llegamos a Iguazú, viene cronometrado al minuto. Pero también tenemos esta ductilidad de poder hacer cambios y adaptarnos a las circunstancias. Porque, bueno, nos pasa con el clima. Este año el clima acompañó, bueno, tuvimos el problemita de las marimbas. Pero, bueno, siempre tratamos de darle una vuelta de tuerca y de las situaciones complicadas sacar algo positivo. Es el primer juego de marimbas que va a quedar en Argentina, de marimbas de Sudáfrica, construidos acá. Y ya se podrán seguir construyendo. ¿Para quiénes quedan? Decíamos acá, para la provincia. Para toda la provincia. Las marimbas las construyeron todo un grupo de gente de los grillos, de posadas. Pero van a estar a disposición. De hecho, seguramente las van a construir también. Obviamente. Participó mucha gente de Andresito. Ya los vamos a nombrar ahora. Tenemos una lista de todos los que... Calabraron como 39 personas que estuvieron involucradas en esta movida. Y, bueno, ahora podrán empezar a aparecer talleres de marimbas y de construcción y de enseñanza. Porque es muy atractivo. Para un grupo de 20 chicos, con 20 marimbas se pueden hacer muchas agrupaciones de marimbas africanas. Bueno, ya te están llamando, Andrea. Te agradecemos mucho la nota. Te esperamos el año que viene. Y simplemente agradecerte por que haces esto, más que nada para la gente de Iguazú, para todos los misioneros y para el mundo. No, por supuesto. Yo ya no me canso de decirlo. Yo soy misionera por adopción. Cada vez que me voy acá me siento en mi casa. La gente es muy cariñosa. Y por eso seguimos haciendo el esfuerzo. Porque año a año los años van pasando y uno se va cansando más también. Y esta es una semanita... He pasado en estos 10 días, 4 noches enteras sin dormir.